El British Antarctic Survey publica imágenes de un abismo a lo largo del cual un iceberg de 1.550 kilómetros cuadrados, casi del tamaño del Gran Londres, se ha desprendido de la plataforma de hielo de la Antártida Brandt. Las grietas en el hielo de 150 metros de espesor se han ido desarrollando a lo largo de varios años, y la ruptura final se produjo el domingo 22 de enero entre las 19 y las 20 GMT durante una marea viva. El evento de parto es parte del comportamiento natural de la plataforma de hielo Brandt, según el British Antarctic Survey, y no está directamente relacionado con el cambio climático.